que nos representa allí en el Congreso de las Naciones. Gualberto, diputado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, después de una maratónica sesión, casi 15 horas, Gualberto, debatiendo, finalmente se aprobó este presupuesto. Usted nos decía hace tiempo cuando charlábamos sobre este tema, era necesario contar con un presupuesto, puesto que en este año se había prolongado el año anterior, porque no había sido aprobado, ¿no? Sí, exacto, sí. El año 22 se rechazó el presupuesto y se tuvo que prorrogarlo del año 21. Sí, la verdad que ha sido largo, hemos estado casi hasta las 9 de la mañana al día de hoy. La Argentina, con esto damos paso importante, ahora va al Senado, pero seguramente va a ser aprobado de la manera que ha sido girado, muy pocas veces se han producido modificaciones en el Senado para que luego vuelva a diputado. Yo creo que tal cual ha sido sancionado, seguramente será aprobado por el Senado de la Nación y la Argentina va a tener presupuesto para el año que viene. Creo que es importante y fundamental tener en claro los recursos que va a contar cada jurisdicción y particularmente la provincia de San Juan, que logramos a último momento poder incluir una serie de obras que tienen que ver con puentes, con caminos, con rotondas y demás rutas de acceso a la provincia de San Juan, que en un primer momento no estaban incluidos en el presupuesto nacional. Bueno, allí entre esas están la ruta 40, por ejemplo, Valberto, ¿no? Sí, está la ruta 40, está la terminal, está la continuidad de la terminación del nuevo servicio penitenciario, está el puente en Albardón, está el mejoramiento de la ruta hacia Jachal, es decir, que hay una serie de obras que en un primer momento no estaban y logramos junto con la diputada Ahubone poder incluirlo en las obras que va a financiar la Nación, en este caso en la provincia de San Juan. Se incrementó también de 59 mil millones a 85 mil, lo que tiene que ver el subsidio al transporte. También en este artículo logramos introducir que va a haber una actualización distinta, era como se venía manejando, que era un monto fijo, y la inflación nos complicaba al interior con este subsidio. No es lo que nosotros pretendíamos, nosotros pretendemos que se trabaje en la ley y que modifique de una vez por todo esta injusticia que hay con los fondos que se transfieren a la AMBA, a Capital Federal y parte de Provincia de Buenos Aires con respecto al interior de la Argentina. Claro, claro. Bueno, Gualberto, en general entonces, conforme, satisfecho, ¿qué pasó finalmente? Porque se hablaba de una reducción en el presupuesto para educación, para salud, ¿esto finalmente no se ha concretado? Quedó subsanado porque a pedido del frente de todos se logró incluir también partidas específicas que tienen que ver para el incentivo docente, salud, los programas sociales. También se lograron modificar y introducir casi 300 mil millones de pesos, que muchos van al sector educativo también, salud, a los barrios más vulnerables. Es decir, que una serie de pedidos que hicimos fueron tenidos en cuenta y se han sumado. También se logró modificar y actualizar el código minero, lo que tiene que ver con las alicuotas que tiene que abonar cada empresa. Este canon no se actualizaba desde el año 2015. Es decir, que también hay una cláusula, que esto es novedoso, no estaba con aquellas jurisdicciones, ya sean provinciales o en el caso de la provincia de San Juan, que el servicio eléctrico está privatizado y no mantiene deuda con camensa, va a haber un reconocimiento que eso luego lo va a negociar el gobierno de la provincia con la Secretaría de Energía. Son cuatro las provincias que no mantienen deuda, que es en el caso de San Juan, La Pampa, Santiago del Estero y Formosa. Esto a pedido de los diputados nacionales, que lo trabajamos junto con el diputado Gioja también, se hizo un pedido para que estas provincias que han hecho un esfuerzo importante, en cuanto a la facturación y estar al día, puedan tener un beneficio. Eso ha sido modificado el artículo y ha sido incluido. Ah, bueno, qué importante detalle ese diputado. Bueno, por otro lado, digamos, se ha dejado de lado, digamos, el tema de los aranceles para las exportaciones, Gualberto. Sí, se ha autorizado, se ha autorizado mucho, fueron algunos proyectos, algunos artículos de este proyecto se ha ido modificando con el correr de la sesión, en las negociaciones que había con los diferentes bloques. Lo importante de esto es que tuvo un respaldo amplio, 180 votos a favor y 22 rechazando. Creo que marca un apoyo importante principalmente desde el bloque de la Unión Cívica Radical y algunos partidos provinciales, que han dado un amplio respaldo a la aprobación en general del proyecto. Bueno, y por otro lado, tampoco se concretó lo del cobro de ganancias al Poder Judicial, diputado. Sí, 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 eso fue rechazado. Nosotros votamos a favor, creemos que era justo que este sector tributara como lo hacen muchos sectores, pero fue rechazado, así que esto se va a seguir conversando, consensuando con las autoridades de justicia para ver si se puede lograr en un tiempo más sancionarlo, ya que este sector también está dispuesto a hacerlo. Así que bueno, veremos cómo se va dando este proyecto que se va a comenzar a consensuar en días más. Hoy estaba reunido este sector con la vicepresidenta a ver cómo van avanzando, ¿no? Perfecto. En general, diputado, digo, ¿cuál es el balance que hace de este tratamiento de la noche? No, en un año complicado, difícil, creo que la provincia de San Juan va a salir beneficiada porque lo que se había solicitado, lo que venía coordinando la provincia, está reflejado en el presupuesto. Recordemos que también es un momento difícil, complicado, y que ojalá este presupuesto sirva para contener y que vayan a la baja los índices de inflación, que es el tema central y que nos preocupa a todos. Claro, seguro. Bueno, Gualberto, no es la última pelea que van a tener allí en el Senado, en la Cámara que viene para pelear de aquí en adelante, Gualberto, para San Juan. Pero seguro, seguro. Además, siempre el tratamiento del presupuesto no es fácil, recordemos justamente la denominada ley de leyes, ¿no? Claro, siempre. Siempre tiene, pero me parece que se ha sorteado un momento importante y que le da certidumbre a la Argentina, ¿no? Seguro. Bueno, ¿y ahora qué viene importante para tratar allí en el Senado para San Juan, Gualberto? Y ahí veremos ahora la semana que viene, que nos vamos a volver a reunir para determinar cuáles son los proyectos que podemos tratar de acá hasta el 20, 25 de noviembre, que termina el periodo ordinario, que seguramente vamos a tener extraordinario hasta el 31 de diciembre, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Gualberto, le mando un abrazo y, bueno, vamos a estar en contacto para que nos tengan tanto de lo que vaya aconteciendo allí en el Senado, ¿eh? Cómo no, un abrazo grande, un abrazo grande para ustedes, que anden bien. Abrazo, Gualberto. Gualberto Allende, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de San Juan.